Vivo por ella sin saber Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en mi garganta Vivo por ella en mi garganta Vivo por ella y nadie más Contra un río en mi garganta Vivo por ella en mi garganta Vení tan de más dos marganta Vivo por ella en mi garganta Que nos distan la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo también Vivo por ella, créeme Fiel y sincera de por ella Yo vivo también Yo vivo Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también La musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alza Vivo por ella el propio fiel Si ella canta el fiel Vivo por ella Vivo por la туда